Bueno, nos encontramos con Nadia Barbieri. Nadia, la verdad que te hemos conocido y, bueno, Villa del Rosario ya te conoce y ahora un poquito más, ¿no? Porque nos has traído esta coronación y te estamos viendo. Contanos qué fue lo que sucedió el pasado domingo en la fiesta de la Baña Cauda. Así es. Bueno, empezamos desde muy temprano. Yo, bueno, salí de acá de Villa del Rosario y me tuve que levantar a las 7 y media y llegamos allá y nos hicieron cambiar con ropa primero a Sport para hacer una pasada y nos hicieron una entrevista con los jurados, que eran 7 jurados, y bueno, teníamos que hablar sobre la fiesta porque queríamos estar en el trono, o sea, en el puesto. ¿Tienes chicas había? ¿Nadia? ¿Cuántos postulantes? 21 postulantes eran. ¿De todos lados eran las chicas? Sí, de Santa Fe, de muy muchos lugares, o sea, de todas las provincias de la Argentina. Y primero nombran a la mis simpatía, luego mis elegancias, o sea, por el vestido, el porte, bueno. Y después pasan a la segunda princesa, primera princesa y luego la reina. Y cuando llegó el momento y fue tu nombre, ¿qué hiciste? Contanos ese momento, ¿cómo lo viviste? Y estaba hiper nerviosa, estaba muy nerviosa. Al principio, bueno, fueron nombrando a todas las chicas y como que se me fue perdiendo la ilusión porque uno va diciendo ¡Ay, ya salí la segunda, princesa! Y me vine al vicio, como cosas así, uno va pensando. Y no, después cuando me nombraron, no, un orgullo muy grande, la verdad. Para conocerte un poquito más, vos estás estudiando, ¿qué estás haciendo? Y en este momento estoy en el secundario, en sexto año. ¿Dónde vas? En el maculado corazón de María Doratrices. Sí. Me imagino, a partir de ese momento del día domingo, todas las solicitudes que habrás tenido, los mensajes, los saludos. Sí, la gente muy cariñosa, tanto de acá de Villa, me sentí muy, muy acompañada, acompañada, sí. Abrí el Facebook y 450 solicitudes, o sea, y uno como que siente ese cariño tan grande de parte de la gente, tanto de allá de Calching como de acá, ¿no? Este, de los dos lados. Y, bueno, ¿tenías gente conocida de Calching, vos? Sí, amigos, pero, o sea, pocos, muchos tampoco no conocía, así que... Bueno, Nadia, a partir de este momento, que ya sos la reina de la Baña Cauda de este año, ¿cuál es tu trabajo? Porque tenés que representarlos, ¿no? Y tengo que participar en cada una de las fiestas, en donde, digamos, por ejemplo, este año, las reinas que han venido a la fiesta, cada una también representa, está la reina del tractor, de las hojas, o sea, y eso también es una fiesta, como la de la Baña Cauda, o sea, y yo tengo que ir representando esta fiesta, por todos lados, digamos... Sí, viajar, ir de un lugar a otro. Claro, conocer gente también. Has estado, seguramente, en muchos medios de comunicación, a nivel zonal y a nivel local, ¿no? Sí, sí, tanto por Facebook como en canales, entrevistas, es algo muy lindo, es una experiencia muy, muy linda, la verdad, es algo que uno, bueno, uno tiene expectativas, ¿no? De decir, me gustaría tal cosa, eso, y... Es bueno que se te dio, ¿no? Felicitaciones nuevamente, y sin duda que hay gente que te está acompañando, que te lleva a todos lados, contanos ese domingo, ¿con quién fuiste? Bueno, fui con mis familiares y, bueno, mi delegada, que, bueno, dicho ese paso, le mando un saludo a Karina Albano, que ella es mi delegada. Y, bueno, y también con la municipalidad de acá de Villa, ¿no? Que estaban también presentes en la coronación. Me imagino, entonces, la municipalidad se agrandó cuando dijeron tu nombre. Sí, sí, porque yo iba representándolos a cada uno, digamos, de las personas de acá de Villa, ¿no? Porque la municipalidad, digamos, somos todos, así que iba representándolos a todos. Bueno, nuevamente, felicitaciones, a seguir cuidando y, realmente, esto debe ser un compromiso enorme, Nadia. Estás muy linda, sos muy linda. Muchísimas gracias. La verdad, es algo muy lindo. Muchas gracias a todos.